hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con ave el día de hoy vamos a hacer un rico huevito con chorizo y brócoli acompáñenme para que vean esta receta así que los invito a que se suscriban si no se han suscrito que compartan con todas sus amistades y también que me regalen un like para que seamos más en este canal que es su canal lo hago con mucho gusto con mucho cariño muchas gracias por acompañarme siempre y por todos sus comentarios así que acompáñenme para que vean esta receta así que comenzamos y pues aquí están los ingredientes para nuestro rico desayuno unos huevitos con chorizo y brócoli aquí tengo tres tazas de brócoli ya las tengo lavadas y desinfectadas y cortadas en pedazos chiquitos en trozos más pequeños miren ya las desinfecten me gusta cuando llego de la tienda lavarlos con vinagre que se escurran y ya los guardo en un recipiente para que se conserven muy bien también tengo aquí 8 huevos 2 jitomates tan pequeñitos un chile jalapeño grande que creo que va a estar un poquito picoso tengo media cebolla y tengo una tira de chorizo que son aproximadamente 200 gramos pero es a su gusto y también tengo sal y pimienta al gusto así que vámonos a comenzar pues aquí ya tengo mi sartén precalentado y ahora lo que voy a hacer es agregar el chorizo no le voy a poner nada de grasa porque como sabemos el chorizo o la longaniza ya traen grafita y vamos a dejar aquí que se cocine mientras vamos a quitar la cebolla el jitomate y el chile vamos a tapar y ahorita volvemos ok vamos a ver como va el chorizo aquí yo voy a usar una cucharita de estas para desbarazarlo muy bien para que se cocine parejito este desayuno a mi hijo le encanta les va a encantar cuando lo hagan y es la manera que hago que se coman los vegetales porque aunque esté grandote es medio roida y guapa comerse los vegetales así que vamos a tapar y ahorrar otro poquito aquí ya tengo picado mi chile jalapeño y cebolla mis jitomates pues mi brócoli ya lo tenía listo y aquí mis huevitos ya los tengo listos solamente voy a agregar un poquito de pimienta y un poquito de sal eso es completamente a su gusto acuérdense que el chorizo ya trae sal y ya nomás los vamos a batir para agregarlos a nuestro sartén mientras los bato vamos a ver como va el proceso del chorizo vamos a ver aquí como va chorizo ya le voy a agregar el chilito la cebolla y el jitomate de una vez y vamos a esperar que esto se cocine para agregar el huevo mientras batimos nuestro huevo si ustedes ven que les falta un poquito de grasa le pueden poner y si no pues con la del chorizo es suficiente yo creo que yo aquí en este caso le voy a agregar un poquito nada más como una cucharita de aceite ahora si voy a esperar que esto se cocine para agregar mis huevitos ya batimos ahorita los veo vamos a checar si ya se cocinaron nuestros vegetales y las verduras ya está listo ahora si es tiempo de agregarle el huevito y aquí ya lo tengo batido miren recuerden que la sal y la pimienta es completamente a su gusto vamos a tapar y dejar que empiece a cocinar pues vamos aquí a ver como va el huevito y ya se empezó a cocinar miren que rico se ve vamos a esperar otro poquito para ponerle el brócoli tienen que esperar a que se cocine bien el huevo no que esté crudo para poderle agregar el brócoli porque me gusta que el brócoli quede como crujiente no bien cocinado ok pues creo que el huevo ya está listo ahora vamos a poner el brócoli que ya tengo aquí lavado y desinfectado y cortado en porciones más chiquitas voy a dejarle aquí unos tres minutitos y ya lo voy a apagar porque como les digo me gusta que el brócoli quede crujiente ahorita los veo ya pasaron tres minutos vamos a ver como va el brócoli miren que rico que delicioso se ve que bonitos colores con el brócoli miren así a mi me queda me gusta que quede así no bien cocinado crujiente que aquí ya le voy a apagar y pues acompáñenme a desayunar que esto ya está listo vamos a servirnos que esto se ve delicioso miren que bonito que rico se ve un desayuno muy práctico y muy saludable ustedes lo pueden acompañar con una rebanadita de queso con pan con tortilla con lo que ustedes gusten yo en esta ocasión lo voy a acompañar con pan miren que rico se ve acompáñenme y pues miren así quedó este rico huevito con chorizo y brócoli mmmm se ve delicioso yo lo voy a acompañar con dos panes tostados integral que ya tengo aquí tostados y un rico cafecito que ya me hice en mi taza que me regalaron el día de las mamás miren así que pues los invito a que hagan este rico desayuno para que compartan con toda su familia y les va a encantar muchísimas gracias por estar conmigo en este video en esta receta hasta el final los invito a que se suscriban si no se han suscrito que me regalen un like y también activen su campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna receta de las que les comparto muchísimas gracias y recuerden compartir también con todas sus amistades no se les olvide y también cuídense dios los bendiga nos vemos en la próxima y así de rico vamos a desayunar cuídense nos vemos a la próxima bye bye